Bueno, pues recuerdan que días atrás anduvimos en las tiendas y entramos a Bullington. Miren, estas son las decoraciones que tienen ya puestas para los meses de noviembre. También anduvimos viendo, bueno, anduve en las tiendas para bebés, porque ya saben que ya tengo dos nietas, y me encanta andar mirando todo lo que es de ropa de bebé, de niña. Y yo no sé si me lo merezca o no, pero mi hijo me llevó a comprar mi regalo, a escoger mi regalo. Y elegí una de estas bolsas que van a ver por aquí, no les voy a decir cuál hasta que abra mi regalo. Mi hijo me trajo a comprarme mi regalo de cumpleaños. Y me siento así como mal, pero se la voy a aceptar. Bueno, pues a mí me encanta que mis regalos sean sorpresa. Pero como dicen mis hijos, que a veces soy como media delicada, me trajeron a escoger ellos el regalo. Y les agradezco de todo corazón a mis niños, porque me chiquean bastante. No, no estoy apurada. Esa es la bolsa que me compró mi prieta para mi cumpleaños. Esa es. Ah, no. Sí, sí, esa es. Miren, cuando viene mi madre a la casa de mi hermana, así. Por eso no le gusta tanto venir. No más veras. Ella, trijones y tortillas, por favor, dijo. Pero lo bueno es que es temprano por lo de la dieta. Son las 8.18. No, 8.18. 9. Y yo mañana trabajo y aquí ando. Hoy, muy tempranito, nos fuimos a la casa de mi hija, Jade, su hermana y yo, o sea, Jade, Linn y yo, nos fuimos para allá y estuvimos allá toda la mañana hasta como las 4 de la tarde. Y esto es más o menos lo que pasó. Ups. ¿Qué vas haciendo, Mari? ¿Eh? Mira, mira, mira. Uy, hi. Tú vas papa ahí. Tú vas papa. ¿Qué haces? Mix. ¿Papa? Mix, mix. ¿Qué haces? Put some in there. Pshh. ¿Qué haces, Mari? No. Le voy a hacer comidita a... Sí, sí. Ya hay de Adriana y a Daniel. Sí, sí. Porque para Mari ya hay caldito aquí. Está rico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Jal? Sí, está. Están haciendo unas papitas con carne y calabacitas. Deli, deli. Mami, Yanny. ¡Ahhh! Mira la garbana ¡Ahhh! Sí, está bonito ¡Mira, esa niña! ¡Mira! Antes, se le anda saliendo la banda ¿Vienes? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Dónde está Madi? Aquí. Miren, así se ve una casa cuando recién llega una mamá del hospital. Yo vine a limpiarle un poquito, pero esto es puro decoración que le pusieron para recibirla. Estoy tratando de dejarle comida hecha a ella y a Daniel. Carnita molida con calabacitas y papa. Y por este lado andamos haciendo el arrocito. Y acá está la comida para Madi, que ya le trajo su nana. Ahí está la gran mesa de Madi para que coma. Y para finalizar el día, miren, acabo de terminar de hornear pan de chocolate. Aquí está el otro. Son medida 8. Este, este y este son para un solo pastel. Y acá está un 12 pulgadas. Miren, alto, está grande. Ya este lo voy a cortar y de aquí voy a hacer otro pastel. Son tres pasteles para el sábado. Y con esto los dejo. Hasta el siguiente video. Bye, bye.